Ana Belén Anquelas, la nueva defensora universitaria de la Universitat Politècnica de València, la primera mujer que ha sido elegida para el cargo en esta universidad. Doctora ingeniera en geodesia, cartografía y sistemas de información geográfica, lleva 28 años trabajando en la UPV, donde ha ocupado el cargo de directora de departamento y de escuela y de coordinadora de directores y decanos de escuelas y facultades. Mi experiencia en la gestión universitaria me hizo pensar que todavía tenía mucho por aportar para la universidad. Paralelamente, la figura de defensor universitaria creo que la comunidad universitaria no la conoce bien y la capacidad que tiene. Entonces para mí supuso un reto, me gustan los retos y aquí estoy. Anquelas lleva solo unos días en el cargo, pero ya está trabajando para construir un nuevo modelo de defensoría universitaria. Lo primero que estoy haciendo es estudiar, estudiar qué es lo que hay, acabar con la ayuda del anterior defensor universitario unos casos que estaban abiertos, atender nuevos que están llegando, pero estoy estudiando, estoy estudiando la capacidad, el marco normativo, ya me lo estudié todo para la campaña y estoy construyendo, estoy construyendo una defensoría universitaria moderna. Su primer reto será dar a conocer la oficina de la defensoría universitaria de la UPV. Lo primero que quiero hacer es dar a conocer la figura del defensor universitario a la comunidad. Hay que acercar esa figura. La comunidad universitaria tiene que conocer la capacidad del defensor. Entonces lo primero que hay que hacer es construir un buen proyecto y darlo a conocer a la comunidad. Y a partir de ahí salir de este despacho y acercarme a la comunidad. Pues a través de reuniones en los centros, a través de sus juntas de centro, acercándome en los servicios, en los consejos de departamento, donde la comunidad requiera. Además, se plantea el objetivo de reducir los conflictos y apostar por otros métodos de resolución. Yo creo que uno de los retos más bonitos como defensoría universitaria supone generar el ecosistema necesario para minimizar ese número de quejas y fomentar otra serie de actividades que son muy, muy interesantes, como es el caso de la mediación. Eso está muy poco explotado en la Universidad Politécnica de Valencia y creo que abre un abanico de posibilidades muy, muy interesantes. En las elecciones ha participado el 87,41% de los miembros del claustro y Ananquela ha recibido 226 votos. La participación ha sido abrumadora, muy, muy, muy alta y yo creo que ese compromiso supone un reto más importante para mí. Yo asumo el cargo con una gran responsabilidad, pero esa confianza que ha tenido el claustro hacia mi persona, esa confianza tan grande todavía hace que esa responsabilidad sea mayor. La oficina de la Defensoría Universitaria de la UPV está ubicada en el edificio 3F del campus de Vera.